buenas noches buenas noches cómo están ustedes bueno aquí estoy elaborando un bolso de argolla pero circular van a llevar dos tapas iguales y en los laterales le colocamos también argollas tejidas se hacen dos medio punto en cada unión tres cadenetas y esta última mire a veces largo ya están así un poco torcido y nosotros tenemos un martillito que le damos un golpecito y quedan rectecitos ya esta argolla tan previamente lavadas este va a ser un manos libres ya termine el otro y luego le muestro trabajo terminado bueno aquí unimos y procedemos a subir uno dos tres subimos con tres cadenetas y abrimos el tejido se abre para poder tejer alrededor entonces ya aquí si cogemos las dos mire se tejen las dos no dejen si no así se toman las dos argollas y se hacen 4 medio punto alrededor ahí tenemos que este este bolso va a quedar así de este tamaño va tejido aquí alrededor y después colocamos las otras a partir de donde se va a poner la corredera por lo menos la corredera se coloca aquí hasta aquí ya esto lo demás va tejido bueno espero les guste este vídeo y si les agradó por favor una manito hacia arriba y si no también dígame en lo que fallo porfa les agradezco porque es apenas estoy iniciando muchas gracias que pasen buenas noches gracias